¿Qué pasa con Connie? Mirá, yo uso anteojos, pero veo perfectamente lo que te pasa con Connie en vos. No, no, no entiendo lo que me está diciendo, no. Mirá, yo no soy una de las minitas que te chamullás en este bar. Cada vez que aparece Connie vos te volvés loco, flaco. Me parece que te estás haciendo una película que no es... Mirá, lo único que te digo es que te pongas las pilas porque se te va a pudrir todo. En serio te lo digo. ¿Estamos? Me agarró como un miedo, che. Si no, me agarró como un miedo. ¿Qué pasa si la miro a Connie? ¿Cuál es el problema? Es un hombre lo que se me canta, hermano. Y si tenés algún problema, andá y decíle a ella que también... Mirá, escuchame una cosa, te lo voy a decir una vez más para ver si te entra en la cabeza. Connie, desde ahora Constanza para vos es una mina que te queda grande, ¿entendiste? ¿Entendiste? Y me da por las bolas que la andes mirando. Así que la próxima vez que aparezca vos mirás el piso porque si no te voy a bajar todos los dientes y vas a tomar papilla el resto de tu vida, estúpido. Yo no hice nada con Connie. Ya hablé con el abuelo. La única posibilidad es que papá haya puesto un somnífero en el té. Pero, ¿y si él también se descompuso y el doctor Contreras lo llevó al hospital? No, abuela. Sí faltan cosas de la casa. Igualmente en cualquier momento va a llamar al doctor Rafael y nos van a contar todas las cosas como fueron. Nuestra hijita está muy bien. Su vieñetita está muy bien. ¿A qué? Una nena. Eso. Con lo que me gusta no lo puedo creer. La vamos a vestir como una princesa. Ay, qué lindo, por Dios. Una vida nueva. Ajena a tanta tristeza. Yo sabía, yo sabía que al final ustedes dos iban a terminar juntos. Yo lo sabía, te lo dije muchas veces. Yo no te lo dije. Sí, ¿quién es? Permiso. Sí, Carmela. Juan, te están esperando abajo. ¿Quién es? Doctor, usted es su médico personal. Se supone que tiene que velar por sus actos. Papá, ¿qué hiciste? ¿Y usted cómo lo permitió? Quiero que me den una explicación coherente para que no nos meta presos a los dos. Sí. Tranquilidad, por favor. Tranquilidad. ¿Cómo le da la cara para pedir tranquilidad? Hay que llamar ya a la clínica para pedir otro médico. No, no, no. Dejame. No, 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 no. No, él, él, mi médico. Te pido, por favor, no perdamos la cordura delante del paciente. A usted lo van a tener que internar. ¿Cómo? Y a usted le van a tener que sacar la matrícula. Pero, ¿cómo pide cordura? Casi muere toda la familia. Hay una explicación. Sí. Evidente que hay una explicación. Podría suceder, en el estado en que está, podría tener una recaída en su condición. Entonces, ¿qué es eso? Sí, pero su obligación era, era controlarlo, supongo yo, ¿no? Me ausente un momento. Fui a la clínica por el deceso de la doctora Marza, conmovido por estos actos, por todo esto que ha pasado, por ese ligazón afectivo que tenía con la doctora. Bueno, produjo esto, les dio la medicación y, por supuesto, casi provoca una cosa grave. ¿Es así, papá? ¿No es muy bien? Sí, te da así. Es así, es así. Este, en este momento, Rafael está viviendo, se considera que está encerrado. Es un síndrome muy lógico y normal, por eso, bueno, quiso escapar de acá y agarró algunos objetos. ¿Cómo? ¿Cómo algunos objetos? Desvalijó toda la casa, doctor. Tranquilo, igual yo abrí con la empresa de mudanza, está todo guardado en un depósito. Evidentemente tenía fallas el plan, ¿verdad? ¿No? Sí. Y me parece que si yo, por lo que sucedió, lo llamé por teléfono, vine acá, bueno, lo llamé por teléfono a su celular y la atendió, lo fui a buscar, no sé si era San Justo, no sé dónde, muy lejos de acá, lo vi llorando, arrodillado, estaba desconsolado en un cordón, pero está totalmente arrepentido, ¿no es así, Rafael? Sí, sí, estoy, estoy arrepentido. Estoy arrepentido, estoy arrepentido, estoy arrepentido. No nos preocupemos, ya vamos a encontrar un lugar para irnos. Sí, pero ¿dónde? No sé, yo estoy pensando, ¿no? Mi viejo ahora cierra el local por verano, nos podemos meter ahí, o si no, conseguir algún alquiler barato. Si no, no sé, nos vamos a dormir un puente, abajo un puente. ¿Qué decís? No es gracioso. No es gracioso. Ay, paquete, mi amor, no te enojes. Si lo que te estoy queriendo decir es que no importa dónde vayamos, vamos a estar juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué? Te conozco, igual algo te pasa. Me parece que atrás de toda esta movida de sacarnos a nosotros de acá, Serena está planeando algo, ¿viste? ¿Algo? ¿Algo como qué? Decime, ella viviendo ahí arriba. ¿Qué le molesta que estemos nosotros acá? Nada, supongo que nada. Entonces, ¿para qué quiere el lugar? Ah, claro. Lo quiere para desarmar los autos. No importa que vos le hayas dicho que no, lo va a hacer igual. Pero el tema es que Serena no tiene ni idea dónde está el motor de un auto, ¿sabés? Sí, eso es verdad. ¿Vos a quién decís qué le dijo por qué? No sé, no se me ocurre. Mica, ¿vos en serio pensás que Manu vino a visitar a la hija de Franco? ¿Qué estás pensando? Que Manu puede estar metido en todo esto y estás loco, ¿no? ¿Y por qué no? Porque no, no, no. Ojalá que no, qué sé yo. No creo porque, digamos, él odió siempre a su papá porque estuvo metido en cosas raras. Es más, se peleó con Penélope por su pasado. No. No sé, mi... Mira, yo lo único que digo, ojalá que no, pero lo único que digo es que tenemos que estar atentos. No, no, estamos atentos a lo que pasa. No sé si tomó la mejor decisión. Las cosas hay que hacerlas con mucha prudencia. Por favor, Manuel está muerto de hambre, está desesperado por el dinero. Sí, pero tiene relación directa con todos los policías de la séptima. Es hijo de un hombre de la fuerza. Emilio Molina, un hombre intachable. Por favor, Jordán, ¿qué me está diciendo? ¿Usted está segura de lo que está haciendo? Ustedes los hombres realmente, permanentemente desvalorizan el instinto femenino. ¿Qué pasa? En mi caso no es así. Yo tengo muy alta estima a lo que viene de las mujeres. Y más si son tan hermosas como usted. Me tengo que ir. ¿Ya me está rechazando? Olvídese de mí, Jordán. Acá solamente tiene que ver una mujer de negocios. Tienes razón. Disculpas. Está disculpado. Gracias. ¿Cuándo empezamos? Esta misma noche entra un auto para trabajar. Perfecto, entonces. Adiós. Bueno, la verdad que increíble quedó como estaba antes. Sí, le dije que no tenía que hacer ese problema. Mudamos hasta dos casas por día. ¿Se imagina que por un par de canastos y una computadora no vamos a hacer los problemas? Disculpe, 100 pesos me dijo, ¿no? Sí, sí, 100 pesos. Bueno, lo otro es para usted. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Con traje. Hola. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. ¿Trajeron todo? Sí. Ay, me alegro. Quedó todo como estaba antes y funciona. Ay, yo compré algunas cosas. ¿Estás más tranquilo? No, pero me alegro que quieras distraerme. Yo sé que tu papá no está bien, pero no voy a dejar que arruine este momento, Juan. Tienes razón. A ver, mostrame qué compraste. Y por eso, ahora que sé que es una nena, estuve comprando algunas cositas, por ejemplo. Ah, mira qué hermoso. Mira este. Mira este vestidito lo que es. Es hermoso. Está muy bien. Un poco corta la pollera, me parece, ¿o no? Ay, Juan. ¿Qué te vas a hacer? ¿Guardabosques ahora? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Ay, no, corazón. Quiero que se viste como mi abuela. No. No, mi amor, no está bien. Vos, justamente, que fuiste un don Juan toda tu vida, ¿me vas a decir eso? Bueno, por eso mismo. Ahora que... No. Yo no... No quiero que se le acerque ningún don Juan a ella. No me gustaría. Espera, espera. Dejá que atiendo yo. En serio lo digo. No va a dar nada. Disculpe. Carmen, discúlpame. ¿Esto se lo llevás a mi papá? Sí. Bueno, déjame. Se lo voy a llevar yo. Ay, gracias, Juan. Ay, hola. Hola. Bienvenida. Gracias. Qué lindo. Pasa. ¿Querés tomar algo? No, gracias. Estoy súper apurada. Con el tema del casamiento estoy haciendo un montón de cosas. Qué lindo. ¿Compraste todo esto? Ay, sí. Compré un montón de cosas. Pero escúchame, te metí un poco preocupada. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Nada, quería venir a hablar con vos porque hay un par de cositas. En realidad son suposiciones de Peter, pero qué sé yo. Nada, te lo tenía que venir a contar. ¿Viste que ahora Serena está viviendo lo de Franco? Bueno, Peter lo que se está dando cuenta es que Serena anda en cosas raras con lo del taller. Como con tu papá y Franco. Pero eso ya fue. Sí, supuestamente ya fue. Lo que pasa es así. Lo estamos viendo a Manu que está yendo mucho al taller. Y Peter tiene miedo de que Serena lo esté metiendo en todos estos negocios. Manu. ¿Vos lo conocés a Manu? Con lo recto que es. Sería incapaz. Acá te traje el desayuno, papá. Quería hablar con vos. Sí, claro. Tenemos que hablar. Yo no puedo seguir en libertad, Juan. No puedo. No entiendo qué querés decir. Que tenés que internarme. Internarme, por favor. Dime acá. ¿Y por qué querés que eres interna? Porque yo soy un peligro. Para vos, para tu mujer. Para mi madre. Yo quiero hacer las cosas bien, pero... No me salen. then me do outta pues. No te apie. No te apie. No es que Dios te apie. No te apie. No te apiema. Gracias por ver el video.